Música Parlamentarios aragüeños pertenecientes a la tolda del gobierno aplaudieron el papel que ha jugado el presidente de la república, Nicolás Maduro, en la Asamblea General de Organización de Naciones Unidas. Nosotros estamos absolutamente restiados con nuestro presidente constitucional y ahora el comandante en jefe, Nicolás Maduro, que mostró del talante y de la talla del cual fue hecho como buen hijo de Chávez. Apoyo a lo que ha sido la posición del presidente Nicolás Maduro, quien en su discurso denotó con mucha fortaleza lo que es una política de carácter antiimperialista en defensa de nuestra soberanía, nuestra autonomía e independencia. Con relación al apoyo del presidente estadounidense Barack Obama hacia el opositor Leopoldo López, expresaron su descontento a lo que consideran un acto injerencista. Nosotros le decimos al mundo, Leopoldo López no es ningún preso político, es un preso común, un delincuente que está cumpliendo una sanción de nuestras leyes. Preso político y muy antiguo en los Estados Unidos, es ese compatriota Oscar López. Su opinión en relación al tema de los que ellos llaman presos políticos en Venezuela es una demostración de su falta de sinceridad, de su doble discurso, de su doble moral, cuando todos sabemos las razones por las cuales hay un conjunto de personas detenidas en este país. ratificaron la posición del presidente venezolano en tildar de criminal el bloqueo de Cuba y la decisión de las Naciones Unidas de crear un marco jurídico para la reestructuración de la deuda de países soberanos. Naciones Unidas de la Ciudad 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 de la